... Vale. ... 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 Me estás vacilando. Espérate. No tengo silenciado yo el juego, ¿no? No te escucho. No te escucho. ¿En serio no escuchas la música? ¿Qué? Te lo juro que hay música. Ahí abajo hay música. ¿Ves? ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Eres tú el que suena? ¿Sí? ¡Era el Creeper! ¡Era el Creeper lo que sonaba! ¡Era el Creeper! ¡Que no! ¡Que yo te estaba diciendo esa música! ¡Eso no era de Minecraft! ¡Era el Creeper! ¡Era! ¡Oye! ¡Que cojones! Mira, todo esto, yo... Lobo, corre. ¿Has... Lobo, has cerrado? Los aldeanos, ¿verdad? ¡Lender! ¡Que posame! ¡Ey! ¡Madre! A ver, quizá mi PvE PvP no es el mejor de todos los usuarios. Esa es verdad. ¡Que te falles de araña! ¿Qué? 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 ¿Os habéis perdido? Oye, ¿qué pasa si rompo? ... ... Necesito el almacén ¡Joder por culo! Necesito terminar el almacén Bueno, empezarlo, más bien Pero me entiendes Es a lo que me refiero Por el momento tengo que llegar abajo del todo Un carajo, tío Lo gracioso es pensar Que... Que si pones cualquier tipo de luz Ves normal, ¿vale? Pero... Como estamos bajando todo el rato Poner luz es una tontería No se muerra No se muerra Tío, me encanta Me hace mucha gracia Cómo funciona YouTube O sea... No sé si te percataste Pero llevábamos varios días Que el canal Pues... Estaba un poco parado No pasaba nada ¿Y tú sabes? Lo típico de... No voy a hacer nada Y se va a solucionar solo Pues... Es lo que he hecho Y de repente Espérate Y de repente Cinco mil visualizaciones YouTube Funciona Irás ¿Cómo? Y te diré Funciona No le pidas más No le pidas más Hostia, pero ahora que lo pienso No vamos a poder conseguir carbón ¿No? Porque claro Porque claro El carbón se hace Se funde Un carajo Creo que es concepto Carajo, no carajo Vale, al giro Vale, creo que se está haciendo de día ya Porque ya empezamos a ver Lo que más por culo da, eh La luna de sangre Y no porque sea difícil Sino porque no ves Tienes que tener todo hiperiluminado, tú También estoy haciendo tiempo para que crezca la caña de azúcar Para tener papel Va, tío, ni te rayes No te preocupes Cualquier cosilla ya sabes donde estoy Venga, tío La dark gem Puedo hacer Vale, pues espero que vuelvas No te preocupes 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 Pero todo lo que tenga que ver con fundir, lo fundes directamente, con lo cual. Eso sí, como haya algo que no tenga que fundir, le lío. Perro bueno. 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 Bueno, en cuanto llegue al otro lado, vemos la caña de azúcar. Vamos a ver.